El Pueblo contra la Dictadura Rara vez, compañeros y compañeras, he tenido un honor de estar con representantes de la historia popular latinoamericana reciente, de manera tan cercana, que encarnen lo que fue el último proceso verdaderamente revolucionario de la historia de América, sino la última victoria revolucionaria de toda América Latina, bueno, de toda América. Junto con la Revolución Cubana solo tenemos este otro ejemplo que fue la Revolución Sandinista, que triunfó en julio de 1979 en nuestra casi vecina Nicaragua. Un suceso que sacudió al mundo en el año que iniciaba en el resto del mundo la pesadilla neoliberal, Nicaragua se deshacía de la larga pesadilla somocista. Quería empezar, antes de darle la palabra a Mónica, que es la autora del libro que estamos presentando hoy, y a Julio, que es otro estudioso, pero también protagonista de la historia que vamos a contar. Quería hacerles un muy breve resumen, por si algunos de los que están aquí no tienen fresca la historia de Nicaragua. Bueno, Nicaragua fue un país que fue ocupado por Estados Unidos en la década de los años 20, igual que al mismo tiempo que República Dominicana, Haití, en la época del gran garrote. Y un héroe popular, Augusto César Sandino, dirigió la resistencia a la ocupación de los marinos estadounidenses en Nicaragua. Toda la izquierda mundial se solidarizó con Sandino en el momento, el movimiento comunista, por ejemplo, apoyó a Sandino en su lucha. Por eso se le conoce como el héroe de las Segovias, un hombre salido del pueblo que encarnó la dignidad nacional de Nicaragua, de un pequeño país sojuzgado por lo que ya entonces era un gigante militar desproporcionado, en el llamado pequeño ejército loco. Loco porque parece loco enfrentar con las armas que el pueblo puede conseguirse de cualquier modo al ejército más poderoso del mundo. La ocupación estadounidense de Nicaragua terminó en 1933. Sandino, el principal héroe popular de la resistencia, fue asesinado poco después por el líder, quien entonces era el líder de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza García. Después, este Anastasio Somoza García, que en las intrigas políticas había orquestado el asesinato de Sandino, tomó el poder y a partir de 1937 empezó a gobernar Nicaragua como si fuera su propiedad personal. Se convirtió en uno de los hombres más ricos, no sólo de Nicaragua, sino de América. Este, hizo, gobernó Nicaragua como si fuera su empresa, con la brutalidad que caracteriza a los dictadores. Fue de él, de quien el secretario de Estado de Roosevelt, Roosevelt que supuestamente era el bueno, el presidente imperialista menos malo, fue el que dijo, será un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Porque encarnaba todo lo que el capitalismo subdesarrollado de América Latina tiene en común. Corrupción, autoritarismo y sumisión a los intereses privados del imperialismo, en un grado máximo. Somoza fue asesinado por un poeta en 1956, pero era tan poderoso su arraigo, sobre todo en la Guardia Nacional, que era el ejército creado bajo los aspicios del imperialismo durante la ocupación, que pudo dejar a su hijo en el gobierno, primero a Luis Somoza, después de un intervalo de otros presidentes que eran en realidad personeros, prestanombres casi de los Somoza, asciende al poder el segundo hijo de Anastasio Somoza García, que es Anastasio Somoza de Baile. A finales de los 60, si no me equivoco, después de un intervalo de otros presidentes que eran, sin embargo, pues, meros prestanombres de los Somoza, y empieza quizá el periodo de confrontación más directa entre el pueblo nicaragüense, el valiente pueblo nicaragüense que se había convertido desde tiempos de Sandino en un ejemplo para toda América Latina y para todo el mundo. Empieza la confrontación más directa entre la juventud nicaragüense y la dictadura del tercero de los Somoza. Ellos hubieran querido que no fuera el último, había un nuevo Somoza ya listo para reemplazar el hijo de Anastasio Somoza de Baile, ya estaba listo, un tercer Anastasio Somoza estaba listo para tomar el poder, pero el pueblo nicaragüense protagonizó la última, como decía al principio, la última revolución, verdadera revolución. Se usa mucho esta palabra con quizá demasiada generosidad, le llamamos revolución a cualquier cambio profundo, pero esta fue una verdadera revolución. El pueblo nicaragüense irrumpió violentamente para apropiarse de su propia historia. Y el libro que vamos a presentar hoy es una cronología del último año de la lucha del pueblo nicaragüense contra Somoza, culminando el 20 de julio de 1979 con la última victoria popular militar de América Latina. Pero cuando digo militar, quiero aclarar de manera muy importante que una victoria revolucionaria no es una batalla meramente militar. Sí es una batalla militar, pero es una batalla militar entre un pueblo, lo cual significa decir ancianos y ancianas, hombres y mujeres, jovencitos y jovencitas, y hasta niños y niñas, contra un ejército profesional, en el sentido convencional del término, porque la verdad los ejércitos revolucionarios también son muy profesionales, también son de gente que entrega toda la vida y entrena toda la vida en ello, pero no son profesionales en el sentido convencional del término. Y la historia que Mónica Baltodano, que fue la protagonista central del Día de la Victoria, bueno, una de las protagonistas centrales del Día de la Victoria, pero yo diría que la principal, en una historia que es de un pueblo entero, en una historia que es, o sea, que el protagonista desde luego fue el pueblo nicaragüense, es una cronología que nos va haciendo día a día, una cronología pormenorizada que nos va contando día a día el último año de la dictadura de Anastasio Somoza de Baile. El apellido de Baile tal vez le suene, porque aquí en México ha reaparecido una de Baile, digna representante de esa familia, al menos en política, tal vez tenga muy buen gusto en otras cosas. Bueno, no quiero… A mí la verdad me emociona tener a Mónica Baltodano, a Dano Mío, hasta se me traba la lengua, pero quería pues nada más hacerles esta introducción y sobre todo resaltar este hecho. Estamos ante dos compañeros que son la encarnación de la última victoria revolucionaria de América Latina, que por lo tanto no son sólo nicaragüenses, son de todos nosotros. Tristemente, las dictaduras, los autoritarismos, la fusión entre el poder económico y el poder político siguen en muchos países… Esta no es una historia que necesariamente… Que vaya a terminar nunca, la lucha contra el poder arbitrario no ha terminado ni terminará nunca. El tema, sin embargo, de esta charla es el año 79 y la gran victoria sandinista. Entonces, les doy la palabra y pido un gran aplauso para Mónica Baltodano y Julio López también que va a estar comentando la presentación. Buenas tardes. Agradezco su presencia acá en este evento que me honra. Estar en la Feria Internacional del Libro del Zócalo es para mí un honor. Quiero comenzar expresando mis sentimientos y también mis pensamientos por el drama terrible que se está viviendo en Gaza y que es la prolongación del genocidio que ha sufrido durante décadas injustamente despojado de su territorio. No podemos dejar de condenar el asesinato que por cualquiera de las partes se cometa contra civiles, niños y personas inocentes. Pero es evidente que la respuesta brutal de un Estado contra un pueblo encubierta con una respuesta militar a un ataque no puede ser más que repudiada por todos aquellos que en el mundo abrazan la causa de la justicia, de la libertad y del derecho de los pueblos. Quiero reiterar con esta introducción nuestra solidaridad con ese pueblo brutalmente asesinado y víctima en cada día de más atrocidades. Quiero agradecer esta presentación y la publicación de este libro en primer lugar a la Fundación Rosa Luxemburgo quien desde hace ya unos 15 años nos viene apoyando en distintas investigaciones y particularmente en la publicación de cuatro volúmenes de Memorias de la Lucha Sandinista que pudimos presentar acá en la Feria Internacional del Libro también. En particular queremos recordar a Dieter Müller el último coordinador regional de Rosa Luxemburgo quien lamentablemente falleció antes de haber podido estar presente en esta presentación porque era su propósito hacer la presentación en esta feria. agradecer de la Fundación Rosa Luxemburgo en particular a Gretel Montero y a Enrique, dos compañeros que trabajaron y se empeñaron en pulir el texto. Quiero agradecer a Paraleer en Libertad y en particular a Paloma Saiz Tejero también a Paco Ignacio Taibo que han estado siempre apoyándonos en estas tareas de investigación. No puedo dejar de agradecer también a Beatriz Torres de Camena. Centro... Hola Beatriz, un abrazo. También haremos una presentación de este texto, de este libro en Camena pero ahí también la acompañaremos de la presentación de un documental que se llama Camino de la Libertad. Beatriz siempre también ha estado no solamente apoyándonos sino que también Camena es parte importante y fuente de investigación de muchos de los relatos que hacemos en esta obra. Y por supuesto quiero agradecer al colectivo de Fundación Popolna que ahora está en el exilio y que durante todos estos años contribuyó también a estas investigaciones. Muchas gracias Popolna en el exilio seguiremos en la lucha. Amigos y amigas, con esta obra yo estoy cerrando de una cierta manera un ciclo en mi vida que es el tema del rescate de la memoria histórica de esa etapa tan rica de lucha popular y de participación activa de todos los sectores de la nación pero en particular de campesinos, de obreros de estudiantes, de jóvenes que se involucraron de forma decisiva para terminar con una dictadura que como muy bien ha dicho Oscar de Pablo nos había oprimido durante más de 40 años. Como decía inicié esta investigación en 1999 un año emblemático para mí porque realmente ese fue un año en que yo sentí que la lucha que se había librado durante todos esos años y que había dejado más de 50 mil muertos y que había dejado más de 3 mil campesinos desaparecidos en una Nicaragua que entonces apenas tenía dos millones y medio de habitantes estaba comenzando a ser mutada tergiversada es un año clave para nosotros 1999 y coincidió con el inicio de un trabajo de investigación que luego dio lugar a la necesidad de ordenar de forma cronológica los eventos particularmente aquellos que habían ocurrido de 1960 a 1979 quiero decirles que ese trabajo nos llevó 10 años a partir del año 2013 y que está concluido desde 1960 a 1979 solo pudimos publicar y ustedes van a ver que es bastante vasto lo ocurrido en 1978 y 1979 nos centramos en estos dos años para publicarlo físicamente porque fueron los años más intensos de toda esa lucha que había venido siendo el acumulado de las resistencias muchas de ellas ocultas muchas de ellas no tan visibles como la que las que adquirieron las luchas de 1978 y 79 porque efectivamente como decía Oscar desde que Somoza asesina a Sandino hay resistencia particularmente de aquellos que habían luchado con él por expulsar a los marines de nuestro territorio pero vinieron periodos muy oscuros de muy poca expresión de resistencia porque predominaba el somocismo con todos sus engaños y todos sus discursos pero a partir de la revolución cubana se volvió a poner en primera en primera línea de lucha en Nicaragua la lucha guerrillera y así fue que se fundó en el año 61 entre 61 y 62 el Frente Sandinista de Liberación Nacional y a la par que se desarrollaba la lucha guerrillera con muchos reveses también se organizaban los sindicatos por el Partido Socialista se organizaban los campesinos en las montañas a reivindicar tierra a reivindicar derechos esenciales como salario límites en las horas trabajadas y a la misma vez se empezaba a oír ya la teología de la liberación el trabajo de los cristianos en las comunidades eclesiales de base el trabajo de los maestros también resistiendo y todo ese acumulado de lucha se fue dando a la par de la lucha guerrillera y fue ya en los años 70 que el Frente Sandinista logra hacer algunas acciones espectaculares para liberar a los presos políticos que adquiere ya un carácter mucho más masivo con trabajo territorial con trabajo comunitario con trabajo que literalmente no tenían forma subversiva sino fundamentalmente social pero que permiten hacer un vínculo entre la necesidad de salir de una dictadura que negaba todos los derechos a los nicaragüenses y las banderas y las reivindicaciones de justicia social en un país en donde la pobreza afectaba más del 60% de los nicaragüenses no podemos olvidar tampoco que uno de los protagonistas centrales de todas estas jornadas fueron los jóvenes no solamente los estudiantes que tuvieron un protagonismo espectacular pero también los jóvenes obreros y los jóvenes de los barrios cuando hicimos esta cronología enfatizamos en los años 78 y 79 para su publicación porque 78 1978 inició con una acción brutal de la dictadura al asesinar a Pedro Joaquín Chamorro director del diario La Prensa con una historia conservadora había toda su familia había estado vinculada al partido conservador de Nicaragua pero que desde el periódico desde su vida personal se había mantenido de forma inclaudicable contra la dictadura de Somoza y el 10 de enero de 1978 es asesinado y ese asesinato catapultó la lucha popular a límites que no se habían conocido antes no sólo porque se desarrolló una huelga nacional de brazos caídos en donde incluso participaron los sectores empresariales sino porque las mujeres se tomaron las oficinas de las Naciones Unidas se manifestaron cotidianamente en contra de ese crimen pero también de los crímenes que ya se venían denunciando sobre todo en la montaña y ese año fue también 1978 un año en que los estudiantes particularmente los estudiantes de secundaria organizaron una y otra vez huelgas no solamente por la libertad de los presos políticos no solamente por banderas políticas también por banderas reivindicativas estudiantiles por ejemplo denunciaron a los profesores que utilizaban su rol de profesores para espiar a los estudiantes para hacer vigilancia pero también porque había acoso sexual a las estudiantas los muchachos también reivindicaban las libertades de discusión en los centros estudiantiles entonces fue un año intensísimo que además incluyó un golpe espectacular para liberar a más de 60 presos políticos el 22 de agosto de 1978 y varias insurrecciones populares que se desarrollaron en distintas ciudades importantes del país y que dio lugar al enfrentamiento de todo un pueblo en esas ciudades de todo un pueblo contra la guardia y contra la dictadura bajo distintas modalidades no sólo bajo modalidad militar sino bajo modalidad de resistencia cívica y obviamente teníamos que incluir el año 1979 que es el año de la victoria es el año además en donde adicional a los combates que se libran en distintas ciudades se mantiene de una forma espectacular la movilización popular las marchas las manifestaciones tomas de barrios por comunidades enteras que se mantiene las huelgas estudiantiles se mantienen huelgas obreras o reivindicaciones obreras a la misma vez que se hacía en distintos frentes la lucha guerrillera y por eso como muy bien dice Oscar la verdad es que la victoria del 19 de julio de 1979 no puede explicarse de ninguna manera como una victoria militar nunca la guerrilla nunca tuvimos suficiente arma ni suficientes pertrechos para vencer militarmente a la guardia de Somoza cuando entramos a los barrios orientales de Managua apenas eran 110 fusiles pero fueron 5 mil los que se retiraron pobladores que se retiraron con nosotros cuando tuvimos que hacer el repliegue táctico porque los jóvenes los adultos las mujeres los niños como muy bien decías se incorporaron para hacer posible esa victoria y por eso nosotros hemos titulado esta cronología con el título de el pueblo contra la dictadura porque fue realmente la participación masiva de todos los sectores incluyendo sectores de la burguesía sectores de la oposición tradicional e incluso hasta algunos que habían apoyado a la dictadura rompieron con ella para sumarse al torrente popular que le dio fin a esa odiosa y cruel dictadura que recurrió ya en las últimas fases de su opresión incluso al bombardeo de ciudades y al genocidio entonces nuestro libro versa particularmente sobre esa etapa y tiene un propósito nosotros creemos que en esta lucha que como muy bien señalaba fue la última revolución triunfante armada en el siglo XX nosotros creemos que contiene muchas lecciones que contiene muchos elementos indicativos para las nuevas luchas para las luchas del presente y para las luchas que tendremos que seguir librando hasta que nuestra humanidad alcance cambios profundos que permitan enfrentar todos los gravísimos problemas que actualmente enfrenta la humanidad nosotros hacemos este rescate porque tenemos convicción de que en la memoria histórica hay lecciones para el presente y lecciones para las transformaciones que necesita la humanidad hacemos también este esfuerzo de memoria histórica porque hoy en nuestro país estamos viviendo y sufriendo una nueva dictadura y que cosa más terrible para nosotros que esa nueva dictadura manipula esta memoria manipula los símbolos manipula sandinos manipula a los fundadores originarios del frente sandinista y por eso creemos que no podemos dejar de presentar la historia de esa lucha para enfrentar también el relato manipulador y tergiversado que se hace en el presente en pro del sostenimiento de una dictadura que tiene rasgos muy similares y en algunos aspectos hasta peores que la dictadura que vencimos en 1979 por eso nuestra nuestra memoria creemos nosotros es una forma también de enfrentar esta nueva opresión que estamos viviendo hoy nosotros creemos que la las luchas que se libraron entonces no pueden ser enterradas no pueden ser olvidadas no pueden no deben de ser traicionadas y ustedes saben que todos los opresores construyen sus propias historias y las tergiversan y por eso allí están en ese libro día a día lo que pasaba los combates que se liberaron la gente que fue cayendo los asesinados los prisioneros los desaparecidos todo cuanto pudimos recuperar y sabemos que no es todo creemos que falta todavía mucho y esos son los desafíos y finalmente quiero recordar que todos estos textos están a libre disposición en una página que se llama memorias de la lucha sandinista están los cuatro volúmenes están textos de carlos fonseca biografías de sandino pero también va a estar esta cronología y poco a poco iremos incorporando los años que no han sido publicados físicamente del 60 hasta 1977 y también igual me ilusiona que hay fotografías podremos poner ahí algunos están audios de entrevistas importantes y que los invitamos a conectarse a ese sitio web que repito se llama memorias de la lucha sandinista no quiero cerrar sin recordar que este esta obra la he dedicado a Hugo Torres Jiménez Hugo Torres un héroe de la lucha contra la dictadura de Somoza quien participó en en ese primer gran golpe espectacular en 1974 que logró la libertad de los presos políticos incluyendo la de la de Daniel Ortega y que en 1978 fue parte de otro comando que liberó a más de 60 presos políticos en esta en esta operación estuvo también la comandante guerrillera Dora María Telles Hugo Torres murió el 13 de febrero del año 2022 murió en la cárcel en la celda de la actual dictadura de Daniel Ortega había sido capturado en junio del año 2021 y en el 2022 fue dado la noticia de que había fallecido sin que hasta el momento tengamos claro cómo fue que ocurrió esa terrible muerte y dedico también este libro a los jóvenes a las nuevas generaciones porque estoy convencida de que los desafíos del presente para la Nicaragua que está de nuevo luchando contra una dictadura esos desafíos descansan en buena medida también en los hombros en la inteligencia y en la energía de las nuevas generaciones y que sabemos que ellos no van a dejar que esta historia quede como pretende ser tergiversada y traicionada y finalmente quiero decir que en Nicaragua actualmente hay más de 90 presos políticos en febrero de este año fueron enviados al destierro 222 presos políticos dentro de los cuales estaba la comandante guerrillera Dora María Telles y otros héroes de esta lucha cuyos testimonios son parte importante también de nuestra obra Memoria de la lucha sandinista y además de esos 222 presos al día de hoy hay más de 90 presos políticos dentro de ellos 16 mujeres están en condiciones muy difíciles y creemos que es muy importante en todo foro donde nosotros andamos denunciar esa situación y exigir en cualquier auditorio la libertad para todos ellos incluyendo de manera particular para el obispo Rolando Álvarez y 13 sacerdotes más que están presos en Nicaragua por simplemente solidarizarse con la lucha del pueblo y la resistencia del pueblo contra la dictadura hay un vínculo histórico entre la lucha de los años que estamos relatando de los años 70 y las luchas del presente nosotros no tenemos duda no podemos dejar de reconocer que esta dictadura de alguna manera es hija de aquella revolución y eso resulta terrible para nosotros pero también tiene otros padres y tiene también primos y tiene también abuelos y es la de los intereses materiales de grupos oligárquicos élites cuyo propósito es el enriquecimiento y que no dudan para ello en atornillarse en el poder como hizo en aquel momento Somoza y como hace ahora Daniel Ortega muchas gracias por acoger nuestro libro en esta hermosa feria y muchas gracias también por toda la solidaridad histórica que México ha dado a las luchas contra la dictadura en Nicaragua Julio querrías comentarnos algo gracias Mónica yo solo quisiera llamar la atención la atención de ustedes sobre un aspecto que está a lo largo de toda la obra de Mónica Baltodano es un propósito subversivo y un propósito humanista a nosotros nos enseñaron que las revoluciones que los cambios que las transformaciones la hacían los grandes hombres los héroes los líderes los partidos organizados las vanguardias y Mónica a través de su trabajo nos lleva a la identificación física muchas veces con nombres y apellidos de los campesinos pero con nombres de las mujeres de la gente del pueblo que fue poco a poco dando los pasos por una Nicaragua distinta esa gente que no aparece a la hora de los grandes reconocimientos solo los grandes dirigentes los caudillos y nada de la victoria del 19 de julio es posible si no se entiende si no se comprende que los cambios y las transformaciones se articulan por la voluntad la decisión la determinación de la gente y generalmente la gente humilde de nuestro pueblo son ellos los que allí día a día van construyendo y acumulando la fuerza de la transformación y quiero aprovechar esta importante circunstancia para dar testimonio de un de una anécdota que ilustra muy bien eso era yo un chavalo iba para mi escuela pública al segundo año de secundaria era como la una de la tarde que todos los chavalos nos juntábamos a la orilla de la puerta para entrar al colegio eran los comienzos del año 60 de los años 60 el frente sandinista no era ningún sujeto político en Nicaragua para entonces y estábamos todos los chavalos ahí y de repente comienzan a sonar un montón de triquitracas decimos nosotros en Nicaragua aquella bulla y cuando suena todo aquello todos nosotros inmediatamente volvemos a ver que pasa un tanto asustados y de repente en la acera un muchacho grita viva el frente sandinista de liberación nacional patria libre o morir y se tira un discurso no más largo de un minuto aquel muchacho se llamaba Francisco Moreno y murió como un héroe en las montañas de Nicaragua yo era un chaval pero aquel muchacho me llamó la atención aquella determinación aquel coraje aquella voluntad aquel patriotismo y me hablaba de un frente sandinista que no sabíamos que cosa era siguiendo esas huellas es que yo mismo terminé al poco tiempo en el frente sandinista siguiendo ese camino Mónica lo que hace es recupera la historia de esa gente de esa gente humilde porque en definitiva como decimos con frecuencia sobre el pueblo salva al pueblo y realmente ahí creo yo está ahí está realmente la esencia y el secreto de esa historia que fue una historia victoriosa y que por lo tanto debe interesar cómo fue realmente que eso pasó cómo se hizo eso quién lo hizo y nos daremos cuenta que no fue Ortega que no fueron ni siquiera los grandes dirigentes de la revolución en cada una de esas páginas y en las miles y miles de páginas que no se han publicado y que quizás nunca se van a imprimir en la que Mónica sigue desde los años 60 hasta el final esa lucha del pueblo nos lleva entonces a pensar de que realmente si cada uno de nosotros hace poquito a poco lo que tenemos que hacer las posibilidades de los cambios y de las transformaciones son posibles y gracias Mónica por habernos dejado a todos esa lección la lección fundamental es que toda revolución que merece ese nombre ese nombre sagrado que es revolución tiene por sujeto tiene por protagonista a las masas a las grandes masas casi siempre sin nombre que solo un trabajo tan minucioso tan amoroso les puede restituir el nombre el rostro la personalidad una vez sabiendo esto ya podemos empezar a estudiar la dirección el partido la dirección militar la anécdota y yo quisiera no quisiera dejar esta mesa sin que Mónica nos mientras distribuimos el libro por cierto no hemos hecho suficiente homenaje a la belleza del libro que es está muy inteligentemente diseñado tiene muchísimos recursos pero no pero aún así quisiera dedicar los últimos minutos no hablar de libros sino darle de nuevo el micrófono a Mónica porque es muy raro que una que una persona que sea historiadora tan rigurosa meticulosa sea al mismo tiempo protagonista de la historia que está contando entonces hay pocos casos así la historia de la revolución rusa de Trotsky y dos o tres más no es común este no es un libro de testimonio no es un libro narrado en primera persona es un libro reconstruido historiográficamente y sin embargo estamos ante una de las protagonistas de esos días de esos meses de esos años entonces solo quisiera que Mónica cerrara esta mesa regresando a la primera persona y nos contara cómo fueron esos días para ti cómo dónde estabas que sentiste para que hagamos concreta la experiencia revolucionaria para que los jóvenes y las jóvenes sientan que no estamos hablando de las tierras del señor de los anillos de Narnia sino de la realidad donde es posible que las masas tomen el poder derroquen a la dictadura y cambien el mundo Mónica gracias pues aprovecho para agradecer a Oscar de Pablo por por la presentación que nos hizo originalmente y por habernos acompañado en esta en esta mesa si la yo me considero como mujer como parte de miles de mujeres nicaragüenses que se involucraron en esa lucha desde distintas desde distintos protagonismos en mi caso particular desde el colegio desde las aulas apoyando a los maestros en esas huelgas que señalaba huelgas históricas por sus reivindicaciones después me involucré en el frente sandinista pase a la clandestinidad en el año 1974 estuve al frente de la organización político-militar en el norte de Nicaragua fui capturada fui presa y torturada por el el somocismo y cuando salí de la cárcel estuve al frente de una de las tendencias en que se había dividido para entonces el frente sandinista en la capital y en esa tarea fui parte del estado mayor que insurreccionó la capital que después tuvimos que hacer el repliegue hacia Masaya que después tuvimos que organizar un batallón con todas las fuerzas que habíamos llevado de Managua y con ellos tomamos ciudades muy importantes como Ginotepe y Granada hay una anécdota en esa toma de Granada que la relata muy bien Eduardo Galeano en un poema que se llama Las Comandantes Las Comandantas en realidad y porque el general que estaba al frente de esa guarnición cuando se dio cuenta que la jefa de esa de esa toma era yo no quería rendirse porque dice porque dijo yo no me rindo ante una mujer y dice Eduardo Galeano en su poema y se rinde porque al final logramos rendir la guarnición y efectivamente hubo miles de mujeres que se incorporaron como milicianas como combatientes en las luchas también por los derechos de la mujer entonces a través de asociación de mujeres ante la problemática nacional Ampronac que fue muy beligerante en fin esa es parte digamos mi vida yo no la he relatado en las memorias he preferido relatar la de cientos de héroes anónimos como decía julio pero este es en una forma en una forma sintética la vida de muchas personas y muchas mujeres que siguen luchando también al día de hoy y me siento muy honrada de ser parte de esas de las mujeres nicaragüenses luchadoras y valientes como dice porque Nicaragua ha logrado a través de su historia mostrar que es un pueblo un pueblo heroico un pueblo realmente valiente muchas gracias una revolución que levantó un pueblo entero no podía dejar de tener también sus narradores sus cantores sus historiadores sus poetas creo que ninguna revolución tuvo tantos y tan buenos poetas como la de ustedes decía Leonel Rugama uno de ellos en un poema hablaba de los que no dijeron que iban a morir simplemente murieron que es un hermosísimo poema conozcan la historia de la revolución sandinista en libros como este conozcan la historia de la revolución sandinista en la obra de Cardenal de Leonel Rugama de bueno y de los demás para qué nombrar otra vez a los famosos mil gracias Mónica mil gracias Julio es un honor haberlos tenido aquí no tenemos tiempo de preguntas pero pero queremos hacer una queremos mantener un canal de comunicación abierto permanente seguirnos organizando para discutir preguntar opinar ellos son muy accesibles tal vez puedan firmar algunos libros si va a estar firmando libros quién de quién qué fue de qué fue de de Somoza de Baile que nada más querían en el año 1980 en septiembre 1980 fue ejecutado por un comando internacionalista en Paraguay en septiembre fue amigo de todos los dictadores fue amigo de Stroessner que estaba gobernando en Paraguay fue amigo de Trujillo bueno todo ese tipo de gente y pues esa historia sí terminó afortunadamente compañeros y compañeras no se vayan no se vayan este bueno Mónica va a estar filmando y Julio quizá vamos a tomarnos la foto claro vamos a tomarnos la foto con el libro siéntense mientras se van bajando mientras se van bajando los compañeros les platico que quisimos organizar un poco impromptu pero era absolutamente necesario una mesa que no estaba originalmente planeada sobre Palestina sobre lo que está pasando en Gaza entonces en unos minutos más estarán aquí el presidente de México de Médicos sin Fronteras para dar una visión desde el lado humanitario de la crisis de Gaza Eduardo de Mónica de Mónica de Mónica de Mónica Mónica de Mónica de Mónica